Que lo metan en una olla y que se cocinen su hijo Que le den candela, que le den castigo Que nos cuelguen de una cometa y que luego condenen el hijo Azucarito dice que la vida es un carnaval 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 Y las nenas se van cantando Azucarito dice que la vida es un carnaval Azucarito dice que la vida es un carnaval Azucarito dice que la vida es un carnaval ¡Gracias!